Buenas noches a todos ustedes Buenos días, acá son 5.35 de la mañana Está lloviendo, tiene pues ya casi toda la semana que llueve a esta hora Amanece haciendo mucho frío, durante el día sale el sol, pero está haciendo mucho frío por acá Y miren, yo les quería, antes de entrar de lleno al asunto Shorg Ferrico, saludos a todos A ver, primero quiero comentarles algo ¿Cómo se los digo? A ver cómo va, hoy escuché y vi un video, una editorial Yo creo que ustedes también la vieron, no voy a decir ni siquiera de quién, creo que eso no vale la pena Más bien, quiero referirme al asunto sin mencionar persona, una persona en específico Pero pues ustedes seguramente también vieron el video Donde están hablando sobre las autodefensas Parece ser que ya todos somos expertos en autodefensas Yo también hablo de autodefensas Parece ser que todos atamos cabos, hacemos confeturas Y que todos creemos tener la razón En relación a este tema El problema Radica en que A mí me parece que nos estamos tragando la mentira del gobierno completita Y estamos cayendo en el juego Que el puerco gobierno pretende Hacernos Creer que es la realidad Y hoy escuché este editorial Donde Puta, se les van duro Y a la cabeza A las autodefensas De facto para ellos son Vendidos Para ellos son Ilegítimos Ilegítimo el movimiento Para ellos ya se convirtieron en el brazo armado del PRI De Enrique Peña Nieto Y de toda su bola de secuaces Y yo creo que Como le contesté a esta persona En su propia publicación en el video Dije Yo he escuchado tus videos Y casi siempre comparto lo que tú dices Comparto tus opiniones Pero Sinceramente lo que escribiste Lo que hiciste hoy Lo que dijiste hoy No puedo apoyarlo O sea Te volaste la barda Comparte él su espacio Con una periodista O no sé qué sea Que traductora Y no sé qué tanta madre Y los dos En la misma línea De atacar a las autodefensas Y de decir que Es lo mismo Las mismas patrañas de siempre Que las armas Que de dónde las sacan Que Se van a convertir en guerrilla Bla, bla, bla A ver ahora Yo creo que Si existen muchos riesgos De este tipo El día de ayer Fui a Me invitaron Les había comentado Un panel De un programa En el que a veces Me invitan acá Un programa de televisión Y todo esto Discutíamos Entonces Si es un elemento A tratar El hecho de que Las autodefensas Puedan convertirse Exactamente En lo mismo Que están tratando De combatir O sea Si es un elemento Pero Descalificar La lucha legítima De las personas Que se están defendiendo Porque pueda haber Dentro de sus filas Algún corrupto Algún infiltrado O porque algunas De estas autodefensas Se hayan Hayan firmado Un pacto Con el gobierno Para protegerse O para Etcétera Pues a mí me parece De verdad Muy pendejo O sea No se vale De verdad No se vale Porque Esta gente Está hablando Y está descalificando A miles De personas Que han vivido Bajo la amenaza Constante De los criminales Y pisoteadas Por el gobierno Durante Muchos Muchos Años A mí me gustaría Ver Así como le dije A él Que desde Su sillón Frente a una Computadora Era muy fácil ¿No? Descalificar A estas personas A mí me gustaría Ver lo de Michoacán Le preguntaba yo En lo que le publiqué A él A ver Tú has estado Alguna Has sido extorsionado Has sido Te han secuestrado A un familiar Te han asesinado Familiares Has vivido Amenazado Has padecido Tú y tu compañera Lo que toda esta gente Ha vivido Durante tantos años En Michoacán Y le decía Bueno Es que cuando menos Tendrías que haberle Preguntado A algún Miembro de autodefensas Cuál era su percepción Pero no O sea Tú estás tomando Tu referencia De lo que lees En los medios chismosos Y en los que no son Tan chismosos Pero de ahí Sacas tus conclusiones Y ya concluiste Que las autodefensas Se van a convertir O ya son El brazo armado De Enrique Peña Nieto Y yo no es que De hecho Yo creo que nadie Tiene la verdad absoluta No es que Yo pueda Tener la Esa verdad absoluta A la que me refiero Pero A ver Yo viví en Michoacán Yo soy de allá Le comentaba Que de hecho Hemos hablado Con las personas Del municipio El año pasado Algunos de ustedes Probablemente Se enteraron En octubre Del año pasado Los hijos de puta Templarios Asesinaron a un familiar Mío Allá Porque se negó A pagar la cuota Que le habían exigido Durante muchos años Pero además de eso Lo asesinaron Porque Ya se estaba formando Una organización Y sigue Y sigue la formación De una organización Para crear una especie De policía En el pueblo Una policía ciudadana Que no es otra cosa Más que una Autodefensa Entonces estos güeyes Se enteraron Y empezaron a molestar Y agredir A las personas Que estaban Formando esta organización Que sigue en pie Y de hecho A mí me invitaron Y participé con ellos En una reunión Por Skype Yo estaba feliz Por lo que estaban Organizando Y sigo Apoyándolos Y siempre los voy a apoyar Yo le decía A esta persona En el post Que le coloqué Que yo metía Las manos al fuego Por esa gente Porque los conozco A todos Y ninguno de ellos Va a recibir jamás Un puto peso Del pinche gobierno Porque estamos Hasta la madre De tanta humillación De tanta vejación De tener que agachar La cabeza De tener que pasarte A otra acera De tener que quedarte Callado De hablar bajito De verlos En las esquinas De ver cómo se apoderaron De nuestro pueblo De nuestros espacios De nuestro De nuestro Cotidiano De nuestros días cotidianos De la tranquilidad Que había De la feria del pueblo Del carnaval Tengo un amigo Que el año Hace dos años O tres ya no recuerdo En el día De la feria Del pueblo Pues el El gobierno Municipal Siempre había Autorizado Que cualquiera Podría sacar Afuera de su casa Un puestecito De lo que sea Para ayudarse Económicamente Para hacer más Grande la fiesta Y en ese En ese año Pues este compa Se llama Rodrigo Sacó Afuera De la puerta De su casa Una mesa Y estaban Vendiendo Micheladas Y entonces Llegaron Estos hijos De puta Y le dijeron Que o les pagaba No sé cuántos Miles de pesos Si quería vender O que mejor Metiera su mesa Rodrigo Es maestro Rodrigo Es una persona Educada Entonces Lo que hizo Fue agarrar Su mesa Y la metió Tuvieron El cinismo Los hijos De puta Después de que Lo obligaron A que no vendieran Porque no les iba A pagar De volver Al siguiente día Tocarle la puerta Y decirle Pues sabes que Nos enteramos Que compraste Tus cartones De cerveza Y pues queremos Que nos pases Todos esos cartones Y Rodrigo Les decía Pero por qué O sea Por qué te voy a dar Algo que Que ni siquiera He pagado Porque la Me la fiaron Porque Yo lo hice Para ganarme Unos pesos Y la cervecería Me estaba dando La oportunidad De hacerlo Y estos ojetes Le dijeron Me vale madre Entonces Obligaron A Rodrigo Y obligaron A su esposa A entregarles Los cartones De cerveza Porque los señores Se querían Emborrachar Y Rodrigo Tuvo que dárselos Porque si no Se los hubiera dado Mínimo Una buena madriza Se lleva Yo no es que sea Experto En lo que está Ocurriendo En Michoacán Pero yo lo viví En carne propia O sea Yo vi Cómo fue creciendo La ola de violencia En el estado Y cuando escucho Y cuando escucho Comentarios Tan pendejos Como los que hacen Tratando De desacreditar La lucha De la gente Que estaba Hasta la madre Y yo me pongo A pensar Si eso viví Y si eso se vive En un municipio Donde no es Tan alta La ola de violencia Como lo es En Tierra Caliente Pobre gente De Apatzingán Pobre gente De Cualcomal Pobre gente De La Ruana O sea Imagínense Lo que estaban viviendo Callados Durante 12 O 15 años No poder expresar El miedo El terror Que se sentía Entonces cuando escucho Cosas como estas Me indignan De verdad O sea Desde La clase Me diera Situación Esa Burguesía Fashion Atrás de un computador Decir Este Cosas como Se van a convertir En el brazo armado De Enrique Peña Nieto Es de Es de verdad De no tener madre Como se atreven A decir esas cosas O sea No son capaces De dirigir A la mejor Su crítica A un personaje Como lo que está pasando Con los famosos Líderes De las autodefensas Esta Este pleito Que se traen O no lo entiendo De otra manera No son capaces De dirigirlo No Ellos generalizan Las autodefensas Se vendieron Esas son pendejadas En serio Son pendejadas Desde mi punto de vista Es algo absurdo Porque está hablando De miles de personas Y así de facto Está diciendo Ustedes son Unos deshonestos Ustedes son Unos vendidos Ustedes son Eso es lo que está diciendo Y no pueden expresarse Así de tanta gente Yo he escuchado He visto testimonios Yo creo que todos Los hemos visto En estos días En la red Entrevistas A personas Que dicen Es que Me mataron A mi esposo Me mataron A mi esposa Me mataron A mi hermano Me secuestraron Un hijo No mame No se necesita Que alguien Llegue a comprar A esta gente Para que salga Y tome un arma No se necesita En esta reunión Virtual Que participé Con la gente De allá Del municipio Estaban enlazadas Otras dos personas De otra Autodefensa De tierra caliente Porque se pidió Asesoría Y en este enlace Esta persona Que estaba asesorando Decía Lo único Que ustedes necesitan Lo único Que necesitan Es mucho valor Y no permitan Que nadie Les financie El movimiento Porque en el momento En el que ustedes Reciban apoyo De alguien Van a tener Van a cortar Su independencia Y no van a poder Hacer nada Cuando yo Escuché eso Dije Ah cabrón O sea Que vengan De este lugar Que nos hablen Desde este lugar Y nos den Ese consejo Quiere decir Que de verdad Las autodefensas Que están operando Que están trabajando Y están haciéndolo Desde el pueblo Que su lucha Es bien legítima Que lo están haciendo Porque estaban Hasta la madre Y porque no quieren Más delincuencia En su estado En su municipio Y yo Lo último Que le escribí Ya para acabar El tema Con esto Lo último Que le escribí Ahí en su En su video A esta persona Fue Algo así como En Michoacán Hay mucha pobreza Hay muchas riquezas Naturales Pero también Hay muchos 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 huevos Y mucha 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 dignidad Entonces No necesitamos O sea La gente de ahí Estamos seguros Que no necesitamos De nadie Cuando lo único Que queremos Y lo único Que se quiere Es que haya paz Eso es todo Yo estoy De hecho dispuesto A colaborar Como les dije En lo que pueda En la medida De mis posibilidades Desde acá Como sea Yo voy a colaborar Por supuesto Que sí Claro que sí Porque lo viví En carne propia En octubre Del año pasado Cuando asesinaron A esta persona A este familiar mío Cuando yo me enteré Recuerdo que hice Una llamada A México Cuando me llegó El mensaje Y yo le decía A la persona Con la que hablé Allá Le decía Es que Yo no No lo puedo creer O sea ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? No Lo puedo creer Y te duele O sea Te duele La distancia Ni siquiera Pude ir A enterrar A mi muerto Ni siquiera Pude hacerlo Y te quedas Con una impotencia Terrible Mucho coraje Es mucha rabia Contenida Me quedé pensando En las caras De esos hijos De puta Que conozco Porque desgraciadamente Uno los conoce Las traigo aquí Y cuando me avisan Que el movimiento Sigue a pesar De lo que había pasado Y de que se siguen Organizando Para tratar De parar De frenar Todo lo que está Ocurriendo En el municipio Pues yo desde acá Sinceramente le pido A Dios Que lo logren Y que logren Sacar de ahí A estos desgraciados Que tanto daño Le han hecho Al pueblo Pero en fin Eso es en relación Al tema De Michoacán Faltan mordazas Para callarnos A todos Faltan cárceles Para encerrarnos A todos Y faltan balas Para matarnos A todos Yo no voté Por ti No representas A la gente Yo no voté Por ti No No serás Mi presidente Yo no voté Por ti Yo sí tengo Memoria Yo sí tengo Memoria Yo sí tengo Yo sí tengo Yo sí tengo